Mira, yo quería decirte esto, este, cuenta con el dinero que necesites y todo para poder levantar esto otra vez, ¿ok? No, Jessica, ¿cómo crees? No, no quiero ser encajoso. No, yo sé que no quiero ser encajoso, pero... Oh, bueno, ¿por qué no? Tengo una idea. ¿Por qué no nos hacemos socios? Y así todo entre los dos. ¿Socio? Pues así sí, ¿no? ¡Venga!